bienvenidos señores y señores a un nuevo vídeo más aquí y como ven aquí vamos a iniciar una dinastía con los tigres del licei pero antes de tú irte porque eres cogidita liceíte con aguilucho de todo yo voy a hacer una pequeña dinámica que es jugando con los seis equipos voy a hacer franquicia con los seis equipos voy a iniciar ahora con el licei luego con las estrellas y etcétera voy a hacer una dinámica que es jugando con todo el caribe entonces si tú estás viendo este vídeo suscríbete dale like y comenta vamos a iniciar con los tigres de el licei señores vamos a ver señores ahora sí señores había un pequeño bug en el juego pero ya entramos con los tigres del licei y ven que estábamos en junio la liga divirano de la liga dominicana entonces vamos a volar la liga de verano completa la liga de verano completa viendo aquí todo y ven que el licei no tiene ningún juego hasta octubre entonces vamos a simular todos esos partidos cuando yo termine ya yo les digo señores ya estamos aquí en octubre ya se respira béisbol de la liga dominicana vamos a iniciar este 2020 pero antes voy a hacer algunos cambios porque veo algunas deficiencias en el licei y tenemos que hacer varias cosas para que este licei venga fuerte venga fuerte y aquí ya estamos en el 20 de octubre el 21 va a ser el opening day pero en este vídeo vamos a hacer varias cositas antes de jugar el segundo capítulo es en el que voy a jugar y si este vídeo tiene 20 likes 20 likes yo voy a hacer la segunda parte pronto de una vez y aquí vamos a ver tenemos a roberto pérez a yermin y a maiko navarro si bien algo es que este de 2018 si los rotos actualizados no se puede hacer cambios quería hacer algunos cambios pero podemos buscar a gente libre también y el primer cambio va a hacer es a ser el cántara no lo quiero para bateador porque ahí está eric mejía pero lo va a tener en defensa por si hay alguna deficiencia porque saben que el cántara tiene mejor defensa que mejía con mejía se está y vamos a ver qué podemos buscar aquí julio borbón vamos a ver por dono banzolano buen cambio hay un cambio pero también y sugiérame también sugiérame quién quiere que suba michael de la cruz es un buen catcher pero aquí está roberto pérez y yermin mercedes son catchers ustedes saben son uno de los mejores catchers del del equipo azul y vamos a ver qué tenemos por aquí abajo tenemos un buen picheo pero hay varios pitchers que no sé no me gusta mucho vamos aquí su bueno por qué subimos a michael de la cruz kevin monson buen pitcher también madrigal luis vázquez le hizo un séptimo vamos a ver cuando el suelo también es bueno cuando el suelo también es bueno tenemos buena rotación pero como que el feature y del rosario no me gusta mucho y está jairo ascencio también el mister jairo y jonathan aros jonathan aros muy bueno pero no sé no estoy muy estoy muy indeciso lo voy a bajar luis gómez es muy bueno también luis gómez pero quiero bajar a del rosario y afiche voy a ver que el abridor ahí bueno creo que está el tommy milón por ahí tengo que ver si está tommy milón por ahí también le hizo el séptimo miren 1.87 la liga de verano que tuvo una victoria y 4 derrotas pero la efectividad está muy bien así que lo vamos a subir ya nosotros manejándolo vamos a ver aquí tenemos a césar valdez que lo tenemos en el relevo dios mío dios mío aquí ponemos a césar valdez como nuestro as que le va a lanzar al escogido aquí al ver a breu salir de todas formas vamos a ver qué tenemos por aquí para con el picheo vamos a ver jonathan aros jonathan aros aquí buscando uno genesis cabrera no estaba viendo a genesis cabrera genesis cabrera señores nesis cabrera soldado vamos a ver un cambio y dicen rosario buen prospecto señores un prospectazo aquí tenemos al agua el lugo díganme si quiere que le suba al agua el lugo a aristides aquino lo voy a subir a aristides aquino señores se viene algo fuerte para lo que son liseísta señores señores vamos a ver está muy difícil porque en el ventre y pablo reyes son muy buenos jugadores está muy difícil este roster de los tigres del liceo y bonifacio también es muy bueno no sé por quién irme para para abajo pero lo haría lo haría muy real esto lo haría muy real en sentido que hiciera un ruta el semanal un día bajará de este tipo de este tipo y vamos a ver aquí tenemos tenemos que buscar un abridor por ahí yo veo a tommy milón y a chichi gonzález tenemos que subir a esos jugadores y no tenemos mucho mucho pitcher relevista tampoco eso lo tenemos que mejorar vamos a a ir a llamar arriba o mandar abajo pero veo la rotación bien pero no sé a quién bajar ok yo creo que es de la cruz el problema michael de la cruz michael de la cruz déjame ver aquí no hay pitcher sabido bueno vamos a ver si en la en la otra liga hay pitchers pues son buenazos vamos a ver aquí está máximo de jorge muy buen pitcher aquí está tommy milón tommy milón tommy milón muy conocido por los fanáticos del liceo por tener la efectividad en 0.00 en creo que siete apariciones y fue espectacular pero fue firmado y no terminó la temporada pero fue el pitcher del año en 2018 creo que fue y aquí subimos a tommy milón señores ya tenemos a tommy milón en la rotación aquí del cuarto pitcher creo que está bien porque al ver a breu es muy bueno el torneo si también tommy milón ahí como que no me gusta smil roger no me gusta mucho smil roger como como abridor lo voy también a bajar por chichi gonzález por mi chichi gonzález yo me voy con chichi gonzález buen pitcher también vino a reforzar al equipo del liceo hace varios años y aquí lo tenemos que tiene 12 y 1 en la liga de verano 266 ponche está matando el tipo y vamos aquí con smil rogers vamos a ver no selecciona roger ahí sí ahora sí se seleccionó y tenemos el equipo de los tigres del liceo armado señores yo voy a dejar este vídeo hasta aquí ya la alineación yo la voy a editar cuando esté fuera de línea y nos vemos hasta la próxima bye